La eficiencia energética, el medio ambiente y la sostenibilidad de estos emprendedores proyectos han sido los responsables de que estos premios tengan hoy dueño. Los premios que han sido otorgados coinciden plenamente con los que en estos momentos son objetivos principales y fundamentales de la ciudad de Sevilla. Los tres proyectos ganadores están comprometidos con el medio ambiente, las nuevas tecnologías y los procesos sostenibles. Estos cuatro jóvenes se han hecho con el primero de los galardones. Su empresa, Terapia Urbana, conjuga la naturaleza con la arquitectura y los espacios urbanos y no solo como decoración. Enfocado a la mejora de la eficiencia energética y de la calidad medioambiental del espacio interior. El segundo y el tercer premio tienen en común la innovación tecnológica y la importancia de la energía. Todos realizados por alumnos que hace no mucho ocupaban las aulas de la Universidad Hispalense que hoy les da la enhorabuena. Hoy premiamos algunos proyectos empresariales que tienen como punto de partida la transferencia de conocimientos generados en la universidad al tejido productivo. En el contexto económico actual se ha destacado que estas jóvenes iniciativas y en general el tejido empresarial hayan podido gozar de medidas anticrisis. Todas estas actuaciones han permitido lograr un máximo histórico en las ayudas, alcanzando los 1.870 millones de euros frente a los 850 del año 2008. Con este premio las empresas contarán más si cabe con la complicidad del Centro de Recursos Empresariales Avanzados, el ya conocido Edificio CREA, donde contarán con el espacio y el asesoramiento necesario para convertir sus proyectos en referentes en la economía social sevillana.